Chemari, mi nombre es La Uñas, es como me llaman Muchos me critican, pero la mayoría me aclaman 6 años de mi vida en la universidad Ya sé que cuesta creerlo, pero esa es la verdad Me he llevado mucho tiempo encarrilarme, lo sé Mi vida como estudiante ha sido la hostia de apasionante No trato con fantasías, yo trato con realidades Ya he afrontado todo tipo de movidas y adversidades Aquí me encuentro con mis compis de mi grado Viviendo y dándolo todo, porque coño Hay que disfrutar de este gran momento